Peca, peca, Tomaso Uh, uh, Muturú, mira, se lo quiere meter Jajajaja Jajajaja Dale, tolintera, dale, tolintera Dale, Tomaso Ahí viene, ahí viene, Muturú Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene ¡Colombus! Se lo está metiendo a Tomaso Saque Muturú, caramba Un bacalao Un bacalao, mira como suena Oye Un general, un general Mira General, general Uh, saque, saque Muturú, caramba Saque Un general Un Muturú Un machete, no Un Muturú Ahí viene Muturú A la mierda Jajajaja Uy, 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 se lo está metiendo a Tomaso Jajajaja Dale pita, pe, dale pita Eres grande, oye Jajajaja Ah, cuando salga, pues Que lo saque primero Dale Tomaso Dale pita, dale pita Venga Venga, ahora de nuevo Venga, caramba Venga, caramba Nada, caramba Jajajaja No quiere salir ese Muturú Jajajaja Este es la ballena azul Venga, caramba Mira A correr, si se da la vuelta Jajajaja Se salió Se salió Bien, si se escapó El Muturú Jajajaja ¿Verdad? Jajajaja Jajajaja De modo, pues Cuidado que te brinque Que burrera Ya estaba saliendo Y era acá Pesca, Ruben, pesca Tocó el sacado el Muturú Dale, Ruben Dale, Ruben Mira esa mano Lo sacó en el pescado Y se ve con este palo Jajajajaja Oh, vamos, vamos Ruben, caramba, sacando el Muturú Mirá en esta lineada como está templadinga Mira Mira, mira, mira esa lineada Templadingada will, caramba Will, will wille, caramba oggoo Jajajaja Jajajaja El padre Sí Mira, su padre 自己 El padre como que era muturú? me la fregaron, no era muturú me enganchó el lagarto caramba de mi modo señores ahí está el muturú, muturú lagarto ah, 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 historia e電